muy buenas a todos aquí el ibaba b8 games un vídeo de yugio cápsula monster coliseo libra mod y nada compañeros el día de hoy nos vamos a enfrentar a ishi su ishtar nuevamente que joder que ganas tenía de grabar este capítulo con chismes porque me va a utilizar un cristal de tipo viento y por ende cápsulas de tipo viento y de tipo fuego que las de fuego me dan igual pero las de viento un necesitamos cápsulas tipo viento después de lo que pasó en el capítulo anterior el capítulo anterior estuvo god los invito los argumentos bastante echarle un vistazo y más porque fuera de cámaras estuve checando algo con respecto a maximinium pegasus 2 después de grabar este voy a checar con respecto a ishi su ishtar lo voy a checar después de que grabo cada capítulo para no ser un spoiler y de lo que estoy hablando es que pegasus en el capítulo anterior como yo tengo un cristal de tipo viento me utilizó un cristal de tipo wood porque me hace counter estaba viendo que a otras personas les utiliza cristal de tipo e oscuridad de tipo tierra nada más vi eso pero supongo también en el tema del agua y thunder lo que te ha de utilizar thunder no sé muy bien cómo es eso pero maximinium siempre va a jugar hacerte counter y va a ir con el cristal que ofrece ataque que ya se lo saben oscuridad a ataque a oscuridad y trueno si no me equivoco tierra da ataque a cápsulas de tierra y de luz en este caso wood da ataque a tipo wood y agua y el otro es que no sé cuál se me está olvidando el de viento y fuego sí bueno el de viento y fuego supongo si estás jugando un run de agua o wood supongo que voy a utilizar un cristal de tipo fuego que es la cápsula que ofrece mucho ataque a las cápsulas tipo fuego y viento así que en fin simplemente quería dejar caer ese dato no sé y sus igual alterna su cristal dependiendo qué run estás jugando y ya está simplemente quería comentar eso y su que suerte no pensé volver a verte de nuevo actualmente contigo no existe nada como la suerte o algo así tú ya sabías que nos veríamos de nuevo y las arenas el tiempo me dijeron sobre esta reunión vale a ver no necesito tener la habilidad de leer el futuro para saber que ese duelo va a ser incluso más difícil que la vez anterior es hora de comenzar muy bien y su bueno compañeros quiero grabar rápidamente este capítulo de hecho empecé digamos muy rápido muy agresivo porque quiero que este capítulo de ser posible dure menos de 50 minutos de ser posible menos de 40 minutos porque quiero subir el reword el remaster bueno el dmei como le comentan como le dicen de el megaman x8 que ya salió oficialmente otra vez el megaman de 8 bits ya oficial o sea ya tiene ahora sí alia te habla dicen que le mejoran gráficamente varias cositas los disparos los poderes ya está obviamente otra vez el escenario ya ahora sí el escenario del elevador no sé estoy muy hypeado hay muchas cosas por subir poco tiempo también me gustaría subir del gran fantasia origen pero pues no va a ser posible porque tengo que esperar hasta el sábado para el directazo verdos de fuego y no sé cuántas de viento muchas cápsulas de donde elegir me gusta en el capítulo anterior logramos hacer la fusión de nuestro hermosísimo precioso bello guapo chulo hermoso gaya de dragon champion que tiene 337 ataque y 196 de defensa no tiene actualmente ninguna habilidad tiene muy buen ataque no es la mejor cápsula que tenemos de ataque creo pero bueno se nos murió el dragón milenario lo cual se me da un poco de miedo para este duelo pero es que el dragón milenario ya no es lo que era antes saben 265 y 242 queda ya muy abajo del ataque del gaya y la defensa ya todas las cápsulas tienen defensa en este momento de hecho le gana la rp en tema de defensa quizá no en tema de ataque pero gracias a la habilidad de ella que tiene true damage está muy roto lo supera por mucho por ataque así que eso nos vamos a llevar nuevamente al casigin que revisando el capítulo anterior no escala tanto eh subió de 293 de defensa a 297 algo así aumentó solo 6 puntos muy muy caca la verdad pero está god el hecho de que puede negar un ataque pero no es lo mejor no tiene muy buena defensa 390 y el coquitito no 297 pero niega un ataque pero vamos a llevarnos en este duelo sí que sí a esta que cura este vato tenía buen ataque pero pega feo la verdad no sé si me conviene guaramele pero bueno tiene 267 y este 21 es cápsula rank sí bastante caca yo creo que sólo me llevo uno por levelearlo este es rain d es peor esta es rank s es que está muy god tiene buena defensa muy buena utilidad este vato es rain s tiene un ataque muy decente tiene una forma de atacar muy genial nos vamos a llevar uno la abeja no estoy muy seguro tiene un ataque muy muy bestia pero lo dicho es glass cannon pero en este duelo sí que me serviría el ataque este no tiene casi nada ataque y no me sirve el aumentar el tipo viento por el simple hecho de que ella juega cápsula de tipo viento no me conviene bufarla así que realmente este vato me hubiera venido muy bien en este duelo la verdad muy triste el no tenerlo en fin nos vamos con este y es que ya no tenemos nada interesante realmente sólo que nos llevamos uno de estos güeyes este que hace uno de estos dos güeyes que baja en defensa que vamos a jugar contra cápsulas viento que pues ya ya se lo saben creo yo a lo largo de esta serie ya vieron que tenemos muy buena muy buena defensa o un glass cannon pues yo creo que un glass cannon ya está ya ni modo necesitamos daño ya si se nos muere pues ya no pasa nada vale como en el capítulo anterior utilizamos una cápsula de tipo tierra jugamos a random place y como jugamos también una cápsula de tipo oscuridad en este duelo nos toca también jugar al random place ya después de que termine de posicionar esto le voy a dar que todavía no quiero terminar el turno y voy a ir a ver sus cápsulas o bueno le voy a dar que sí y ya está y como yo empiezo de todas formas de primeras voy a ver rápidamente las cápsulas que controla que posee nuestra compañera y jizu a ver este combate puede ser jodido la verdad es que me da bastante miedo a ver empecemos con las de fuego no uff empecemos con las de fuego vale este blast jugler pega mucho pero son tipo fuego estos me dan bastante igual mueren de un golpe muy posiblemente y tiene un tactical warrior this is new se mueve en cruz ataca en a todo a su alrededor a ver las de viento tiene un casein como yo vamos igual tiene un sky dragon bueno tiene otro power dragon vale voy a tener otro power tiene otra RP lady tiene dos power dragon pegan mucho los power dragon así que si me da miedo la verdad y otro casein los casein son muy me triste triste la verdad que no me ofrezca ninguna cápsula nueva como tal así que yo creo que le voy a cobrar depende del nivel de los casein a lo mejor los casein para que estén baiteando golpes y los power dragon power dragon core power dragon mucha defensa mucho rango de ataque mucho ataque pegan más que las de fuego nada 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 mal la verdad vale vamos a empezar reviviendo a esta porque recupera demasiado ap y a la RP yo creo y creo que ya no me alcanza para nada nada más según yo no así que hoy en mi turn debería de ir moviendo el cristal para arriba pero vale ya recupera 700 de ap no sé por qué recupera más ap que yo si los dos tenemos capsulas bueno cristales de tipo viento y ya tengo maxeado el ap y shizu esos hacks vale creo que voy a tener que utilizar mi habilidad de la RP lady versus los parrots no tiene mucha vida tiene defensa muy buena 217 y no tenemos tanto ataque de hecho él tiene 300 cuánto de ataque 309 y la RP tiene muy buena defensa así que efectivamente me los voy a tener que ir bajoneando y además atacando a dos con la SP y ya está creo que la RP va a carrear eh porque les aguanta bien el golpe así que yo creo que lo lanzo full pa'lante y empiezo a revivir 133 este pega poco este tampoco recupera tanto este tampoco bueno el Gaia el Gaia creo que vaya subiendo de nivel pero no me recupera tanto AP pero si lo necesito que vaya subiendo de nivel vamos a liberar a este vato y a ver que más nos alcanza 100 de AP y 100 de AP me alcanza para revivir los dos está bastante bien y ya llegamos al máximo de 929 de AP no me alcanza para mover el cristal tristemente quiero ya empezar a moverlo la verdad porque se me da un poquito de miedo se mueven mucho sus cápsulas las cápsulas de viento se mueven mucho vale revive el Kasejin no pega nada el Kasejin así que me da muy igual las de tipo fuego estas si me dan miedo a ver el ataque a lo mejor gasto la SPA con ellos o a lo mejor tengo que tener mucho cuidado con ellos pero como esta jugando cristal de uy va a llegar rápido al cristal eh pero como esta jugando cristal de viento no me da tanto miedo pero si hay que empezar a mover el cristal porque si no en el siguiente turno un, dos, tres, cuatro bueno solo llega aquí y empieza a atacar por estos lados así que vamonos rápidamente ya me dio miedo aunque la RP puede llegar a atacarlo a interponerse este también ataca a dos este pega mucho hay que tener cuidado muy posiblemente el Parrot me ataque desde ahí este menso uno, dos, tres, no puede ponerse aquí así que no me golpea así que por el no me debo de preocupar y este vato un, dos, tres, cuatro no se puede posicionar aquí así que si creo que lo voy a lanzar para acá voy a atacar a esta que no tiene casi nada de defensa si no me equivoco uy, diez este le pego más irónicamente pero este nunca le voy a poder golpear es un poco tonto pero bueno espérate esta como pega pega de cuatro un, dos, tres, cuatro no me golpea y este wey este si es el que más me preocupa un, dos, tres, un, dos, un, dos uy, si puede llegar a golpearme por como esta posicionado un, dos, tres pero obviamente no puede pegar no se puede mover como voy a lanzarle se pega con el pues ataco a este mínimo irlo debilitando poco a poquito no la voy a mover para acá porque no quiero que se distraiga por así de un modo aunque puedo defenderla pero no es el chiste un, dos, tres, cuatro y ataca eh así que voy a mover para acá hay que revivir esto para atacar con todo al vato más adelante pero ya está llegando a mi cristal ojo es lo que les digo se mueven mucho de hecho creo que voy a tener que mover a este vato para que él no llegue ah no, no lo puedo posicionar así un, dos, tres, cuatro va a llegar aquí yo me puedo poner aquí para atacarlo después un, dos, tres, cuatro ataca acá puedo ir reposicionando ya acá de una vez este vato está bien ahí el gallo el gallo está bien después ataco aquí yo creo entonces tengo que posicionarlo diferente sí, después lo puedo lanzar para acá y ataco porque va a quedar aquí sí, no, de momento están bien ahí y tú si muévete también tú muévete para este lado o no porque te van a atacar un, dos, tres, cuatro, uno, dos sí, no, ahí estás bien ahí estás muy bien tú pues nada I end my turn supongo I was, I think bueno, a ver qué pasa enemy turn porque además cuando luchamos contra Shady oh, no vi ese ataque pero creo que me baja 10, ¿no? sí ya vimos que no me conviene para nada precisamente el activar la SPA del halcón que aumenta el viento porque si bien sí es cierto que te aumenta defensa y lo dicho aparte de que bufara también a esta loca que no me conviene bufa más el ataque que la defensa así que como que en parte no conviene mucho vale, en el siguiente turno le hago un destroy a esa cápsula solo que me da un poquito de miedo la verdad del, el Kasejin pero se le está tanqueando aquí como un campeón la RP el de fuego no creo que se las tanquee como un campeón siendo sinceros no ha revivido al guerrero o no le presté atención al guerrero dónde está el guerrero qué fea imagen tiene de hecho también es la misma imagen que tenía el, 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 el de agua no les, no se esforzaron en poner un ataque tiene poco ataque siendo sinceros y este 300 1, 2, 3 1, 2 1, 2 me va a atacar pero tiene 3,90 de defensa y él tiene 3,93 o sea no no me va a bajar tanto bueno y de hecho también le puedo activar una SPA que no lo voy a activar contra el de fuego porque no tiene muy buena defensa pero si ya necesitamos refuerzos necesitamos aliados vale vamos a ver este en el siguiente turno 1, 2, 3 obviamente no se va a mover ahí 1, 2, 3 de hecho puedo mover el cristal para este lado 1, 2, 3, 4 bueno pero si hay que empezar a mover estas capsulas para estos lados eh me estorban el menso pero creo que desde aquí puedo curarlo así que sin problema tú puedes atacar si puede atacar le voy a hacer 10 de daño pero bueno de 10 en 10 vale creo que lo voy a tener que mover para este lado aunque realmente ya lo están defendiendo no se puede mover ni de broma 1, 2, 3, 4 1, 2 si si 1, 2, 3, 4 no le llega ni de broma este otro paro es el que me da miedo 1, 2, 3, 4 no llega bien y vale vamos a empezar entonces a movilizar estas capsulas 1, 2, 3, 4 y golpea así que lo voy a lanzar para acá después 1, 2, 3, 4 1, 2 no es como que pegue lo mejor del mundo la verdad que capsula tiene buena defensa pues el kasegin 1, 2, 3 4 le bloqueo aquí el movimiento 1, 2 3 es que no quiero baitear no quiero frenarle el movimiento quiero baitear un ataque 187 y pega mucho 337 o sea 150 pero sobrevive si así que creo que lo voy a poner aquí para baitear no me lo debería destruir ya se me lo destruye pues ya ni modo pero en el siguiente turno le va a caer la justicia compañeros a ver que hace me va a atacar lo dicho wey activan habilidades bueno que igual no me hago 10 de daño nada voy a hacer un 5 ahora no no me sorprende por decir un modo no me no me espanta el sueño como dirían en mi pueblo no es algo que me espanta el sueño 10 de daño justo como dije lo que si me va a dar miedo es que se empiece a curar o sea aquí no tienen habilidades de curarse pero más adelante que tengan habilidades de curarse ahí si me va a dar miedo 150 justo como me lo imaginé eh vamos a tener ya que retrocederlo después lo curamos o a lo mejor no me da igual que me lo destruyan la verdad lanza la RP un pasito pa'lante y deja al pearl quieto vale tu tienes muy buen ataque cuanto daño le haces 88 pero entre todos aquí pueden atacar así que pues nada que caiga la federal menos 10 menos 10 no es mucho ataque pero bueno le puede golpear también la abejita esa oh sube de nivel nice la abejita también puede golpearlo el problema es que puede hacer que se muera 87 ojo es que es muy buen daño 185 menos 87 le quedan 98 eh de hecho él también puede atacar ya aunque se muera me da igual pero con que ataque solo es un 10 porque este no puede atacar no nadie llega a atacarlo la RP me gustaría que pudiera golpearlo la verdad es que la RP haría muy buen daño pero no se va a poder vale vale que el Gaia se mueva para acá 88 de hecho creo que ya muere ya ya muere solo atacando con el Gaia y con la abeja 175 menos 88 y el otro dijimos que pegaba le quedaría en 87 de vida cuánto pegaba este wey pero creo que con él ya solo que me da miedo que quede mal posicionado y alguien más lo puede atacar pero no parece ser el caso 1,2 porque lo estoy tapando o no y además creo que va a morir le voy a activar la SPA si justito justito muere exacto menos 87 pero no que querías le brillear a la abeja si pero es muchísimo mejor claramente al Gaia destroy porque tiene muy buena defensa tiene muy buen ataque tiene una movilidad muy bestia creo que va a conseguir alguna habilidad yo espero una habilidad buena vale sube de nivel no consigue nada aumenta su defensa aumenta sus escalados a ver si lo podemos subir a nivel 6 en este duelo sería muy god vale tu ataca nada más para que le quites el escudo puedo aventar esta loquita para atrás y atacarlo creo o activar la SPA para curarla pero todavía no hace falta para curarla se va a poder aventar aquí y ya está se va a poder aventar aquí y ya está por eso no me gustan los Kasejin se mueven bien, bien horrible de hecho en parte me convendría activar la SPA con los Kasejin ¿cuánto daño? 52 sí y es que de hecho no me alcanza ya la creo que me voy a mover aquí para después one shotearlo el problema es que este evento se va a poder mover 1, 2 y no hay 3 o sea que solo atacaría 1, 2 1, 2 1, 2 no ataca nadie sí, me voy a poner de esa forma para que no se pueda aventar para atrás lo que sí es que se podría aventar para acá a ver si lo hace o no lo hace y creo que ya 1, 2 1, 2, 3 o me puedo aventar para acá para baitear se va a mover para acá 1, 2 ah no porque no pega 3 y aquí golpea pero tiene el escudo así que no me conviene voy a baitear este ya el de fuego luego cae yo creo es que tenía más que bajar a ese viento ya bajamos uno de viento vuelve a activar la habilidad no me importa porque esta se lo puede quitar con un golpe y ya después activamos la SPA uy presione click afuera pido disculpas lo lanza para atrás empieza a hacer la retirada con el de fuego así me gusta que me teman con chismas cubardes y ya está pues no me la está complicando siendo sinceros SPA destroy me queda una SPA más que creo que no va a ser para el kasejin no pega nada realmente el kasejin va a ser para el el pajarraco este que tiene muy buena defensa de hecho tiene más defensa que el kasejin 297 ah no tiene menos pero tiene un ataque muy tonto voy a aplicar la misma voy a activar su SPA de este vato ya de una vez aunque a lo mejor ya pierda el turno no me importa no, no pierdo el turno bien y este este ya se va a quedar atrás realmente vamos a empezar a mover el cristal y el gaia un, dos, tres pega me está tanqueando ahí bueno baiteando ahí para golpear de hecho si me pongo aquí también me ataca con el otro así que no me conviene uno, dos aquí quedo fuera de su alcance de golpe así que vamos a movernos para acá y ya está ya no tengo más movimientos gasta mucho mucho AP el gaia eh por eso tengo fe que va a conseguir buena habilidad oh oh me la se destroy no vi venir eso fuck bueno ni modo no es una cápsula que me espante el sueño el haber perdido pero obviamente se siente feo perder cápsulas de esa manera toda tonta vale lanza el para adelante y esperense que aquí ya pueda hacer que esto se empiece a complicar uno, dos, tres, cuatro este me lo puede atacar así que lo tengo que mover o a no ser que me espere para baitear uno, dos uno, dos, uno, dos bueno todavía no me lo puede atacar un, dos, tres uno, dos, uno, dos bueno si me lo puede atacar pero sería baitear así que no sé, no sé, no sé porque en la siguiente le caería la justicia un, dos, tres uno, dos, uno, dos tres, noventa y tres de ataque y tiene cuanta defensa ciento ochenta y siete tres, noventa y tres menos ciento ochenta y siete doscientos seis solo que lo cure creo que alcanzo a curarlo desde aquí sí, lo puedo curar y así no muere y baitea no debería de morir parararán y le damos baje después tanto con el Gaia porque quedaría un, dos, tres quedaría aquí así que yo me tengo que posicionar acá para después poder bajar la abeja no me la ataca todo lo que esté posicionado así no me la ataca de hecho al Kasejin puede hacer que me lo ataque un, dos un, dos uno puede atacarme el cristal cuidado con eso que me puede hacer un destroy un, dos, uno, dos aquí ataca aquí no ataca así que sin problema y el Kasejin uno dos uno, dos dos me gustaría en parte obligarlo a ponerse aquí puede atacar el Gaia creo que pueden atacar los lobos la abeja no puede atacar y si lo pongo aquí tampoco la Arpi realmente me conviene que se lance para acá porque además ya gaste para curarlo así que vamos a dejar el Kasejin de momento ahí la abeja también está muy bien ahí y termino mi turno sí y termino mi turno I am my turn me da miedo más que nada su cápsula solo de fuego las otras no me dan tanto miedo vale me ataca la Arpi no pensaba que me fuera a atacar la Arpi pero me alegra vale cuidado con ese Menso se lo podemos bajar de una a ver 120 es muy buen daño pero creo que vamos a necesitar bajarle primero a este Menso cincuenta y dos creo que se lo bajan ellos solos eh a ver cuánto ataque tienes ah tengo que mover a este para ver cuánto ataque tiene bueno voy a mover hasta acá para que ataque va a quedar muy lejos la verdad de ayudar pero pues de todas formas no está haciendo mucho así que da igual creo un quince de damage vale a ver cuánto daño haces tú ciento cincuenta y uno es muchísimo dos treinta y cinco menos ciento cincuenta y uno ochenta y cuatro y cuánto dijimos que pegaba la Arpi cincuenta y dos o sea que todavía me faltarían treinta y dos de daño tú cuánto atacas compañera diez bueno no es mucho la verdad diez y quince diecisiete creo que no cae así que como no cae parece ser creo que voy a lanzar para acá este Menso puede atacar aquí este no se va a poder mover aquí si lanza el Kasejin para acá así que creo que no va a tener más opción que atacar a esta así que lo pongo aquí este lo pongo por acá el Gaia de todas formas creo que si va a ir a atacar a este Menso porque de todas formas este la idea es que no avance y si se mueve para acá uno dos si solo puede atacar uno dos hasta aquí así que si de todas formas creo que lo voy a hacer algo tal que así compañeros menos ciento cincuenta y uno el problema que él también me puede atacar obviamente pero no creo que me haga destroy la verdad es que ataque sin ver tengo doscientos cuatro de defensa y el trescientos noventa y tres de ataque ciento ochenta y nueve de daño y tengo mucha vida y este no me ataca y este me mata lo mismo creo que estuvo bien eh si me pongo aquí si me ataca si me quedo aquí no me ataca creo que voy a estar aquí o aquí aquí para ver si después puedo ayudar en algo pero eh uno dos me lo van a atacar muy posiblemente pero bueno mmm de hecho no creo que yo prefiero mejor ir a atacarlo a él a que se mueva y que se quede ahí quieto mejor porque se mueve aquí no ataca a nadie lo cual está bien y lo obligo a quedarse ahí para después atacarlo con el RP oh me muevo para acá y ya está ah uno dos no golpea a nadie para arriba no puede se puede ir para abajo uno dos y si me pongo aquí no pasa nada sí creo que voy a hacer algo tal que así eh vale ataque le quedan ya nada más ochenta y ¿cuánto tenía? ochenta y cuatro ochenta y nueve puedo atacar con esta loquita no ya no puedo atacar con nadie más puedo mover el cristal pero como que de algún modo me da miedo moverlo uno dos si lo muevo para acá me lo atacan si lo muevo para acá no deberían de poder atacármelo ya después lo muevo para atrás y ya está me da miedo ese movimiento que hice con el cristal porque no sé si me lo puede atacar el de fuego creo que no porque está una pinche barrera ahí una barricada vale me ataca ¿no me atacó? ¿what? ¿no me atacó? con la RP, la RP Lady o sea aunque sea era 10 de daño vale y precisamente no movió al parro como me lo imaginé así que lo voy a activar la SPA y muertísimo me saca mucho de onda que no me haya atacado sinceramente con la RP digo pues era daño o sea que perdías no es como de ay si ataco gasto más AP RP no ataca a RP o como funciona eso hay una regla ahí no escrita que no sabía un, dos, tres y pega todo para adelante bueno para todos lados no pasa nada vale le activamos la SPA adiós parro DORAGON que dolor de cabeza son las cápsulas de viento eh siendo sinceros ya luchando contra uno de viento si duele es una muy buena cápsula un buen arquetipo de cápsula un, dos, no se puede mover o sea tiene un early horrible espantoso ya vieron lo que sufrí pero el late game la verdad es que el late está muy bueno vale 84 de experiencia sube de nivel, sube el nivel 4 y ya consiguió habilidad especial doble DRAGON LANES suena fuerte doble lanza dragón a ver que hace la habilidad wow inflige daño en un monstruo enemigo ataque 563 no es piercing damage solo se puede utilizar una vez y gasta mucho SPA está caca es mucho daño pero aplica defensas o sea es solo un golpe muy muy fuerte a la RP se la one shotea a este wey pues no a este pues si es bueno no 450 no se la one shotea no se la one shotea que gasta mucho AP 563 menos cuanto defensa tiene pero ya simplemente por la vida que tiene no se la one shotea tiene 267 296 de daño le hago ay ay la fregué perdón pero bueno en fin bien ahora vamos a posicionarnos vamos a curarlo o bueno después ganó muy buena defensa por cierto uno no se que va a hacer la verdad no me ataca pero bueno vamos a ponerlo aquí el ksegin pues vamos a empezar a movilizarlo aquí esta bien es que el ksegin la verdad es que no esta haciendo nada como tal pero que barrerota tan bonita esta haciendo para defender eh solo se puede mover un paso para aca y luego un paso para aca osea esta hermoso no puedo atacar aquí si podria atacar en caso de que se aviente tu vete regresando con tus compis y ya esta I am my con ksegin barreras god eh vale ahora si me ataca cosa que se me habia hecho raro que hace rato no hiciera la verdad pero bueno ya pa que no había visto eso me hace 10 de daño y ojito que me acaba de encerrar a la arpi no puedo perder a la arpi tengo que mover aquí para atacar asi que abejita quitate este menso se va a querer aventar hasta aca asi que si o si tengo que moverla 1 2 3 puedo moverla aca y ya no se mueve y lo obligo nada mas a quedarse aqui que de hecho me suena bien me puedo mover aqui realmente para atras bueno aun asi me ataca se pone aqui como ataca a todos alrededor o aqui o aqui y le quito el escudo porque si me quedo quito voy a recibir golpe de todos lados o me pongo aqui y la curo cuanto daño ha sufrido no ha sufrido tanto pero despues este se puede lanzar para aca no le llega el golpe 1 2 3 solo podre moverse uno creo que si el hacer la retirada de la arpi puede que sea lo mejor es que no puede morir la arpi este wey tampoco se puede mover porque si no va a empezar a aventarse para aca y ya voy a estar en un problemon este menso esta protegiendo la arpi asi que vamos a tener que atacarlo de todas formas a el primero vamos a tener que bajarlo a el 41 de daño no esta nada mal y pues creo que ya ay en my turn a ver que pasa eh porque esta acercando mucho a mi cristal y la verdad es que esto si me da un poco de miedo vuelve a activar la habilidad no pasa nada no se movio esta bien es un 10 de daño que me mitiga wow la arpi en si lo que me da miedo es lo que haga la arpi ese puede ser que lo lance ah bueno la empieza a retroceder bien ya me quedo mas tranquilo porque esta me daba miedo porque no me permitia mover al kasejin me estaban limitando pero ahora 1 2 3 y ya porque aqui 4 no puede golpear asi que la verdad es que a mi me acaba de facilitar mucho que hiciera eso vale le quito el escudo este menso como tengo a este otro menso aqui je no puede moverse pero si va a lanzarse creo para atacar a la arpi tiene 297 de ataque contra 390 de defensa osea no me baja nada asi que me voy a posicionar aqui porque muy posiblemente lo vaya a lanzar para atras esta mensa 1 2 3 4 no me pega este lo va a lanzar para aca y despues yo me muevo y ya empezamos aqui una pelea entre el y yo asi que esta muy muy bien vale vamos a hacer el attack de hecho no se este cuanto rango tenga pero bueno attack la hace 41 ataco sin pensar porque la verdad no se lo va a llevar nadie todavia no va a caer esta capsula aqui me falta mucho para poder caer puedo atacarla el problema es que el va a comer dos golpes asi que mejor no puedo ponerme aqui para despues moverme aca de hecho estaria muy bien o el va a lanzarse para aca a no se que mueva el cristal yo para aca seria muy yolo la verdad seria un movimiento muy 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 yolo seria jugar super agresivo una estrategia muy agresiva pero creo que esta bien un dos tres no se puede mover aqui y aunque pudiera no pega este le corto el paso y este menso por como se mueve tampoco hay ningun problema es una jugada muy yolo pero le estoy cortando el paso eh hasta con el cristal yolo osea que el que no arriesga no gana se mueve aqui y se mueve aqui vale puedo usar la spa para curarlo a el de una vez pero creo que voy a curar a la arpi aunque la arpi ya esta muy lejos de mi creo que voy a mover a la abeja podría medio golpear aqui pero lo triste es que no puedo y aqui tampoco solo que se quede ahi quieto si se queda ahi quieto que lo dudo mucho podria golpearlo o aqui creo que moverla aca podria estar bien kaseji no me golpea nunca va a golpearlo porque se mueven de la misma forma 1,2,3 no se puede mover aqui para golpear si le voy a mover aqui no porque si lo muevo aqui y el salta para aca le va a dar tentacion para aca no de hecho esta bien porque no puede si ya esta termino mi turno vale llevamos 37 minutos de video esto ya deberia de concluir para poder grabar un nivelito del megaman vale efectivamente lo lanza para abajo justo como lo imaginé para atacar a la arpi lady pero solo me baja 10 de vida y aqui ya empieza un combate hasta la muerte porque le frené el movimiento precisamente para alla contra los dos estos weyes me van a ir pagando 10 10 10 no hay tanto problema este ya creo que se puede llevar al kasejin en este turno tu muévete para aca para que puedas atacarlo cuanto daño le haces le haces nada mas y nada menos que 10 es horrible es muy poquito pero bueno ahorita te viene a ayudar yo creo espero el el gaia nada mas dale chance deja que caigan estos weyes y ya vale ahora si que se mueve el cristal para aca porque de todas formas esto da igual ya puedo atacarlo desde aqui osea ya el kasejin este de ella le esta cayendo un bukake que no es ni medio normal hasta el kasejin va a poder atacar todos van a poder atacar aqui lo dicho no hay nada que no haya visto un dos no se puede mover aqui solo que se mueve para abajo para atacarme y ya despues si que se va a descontrolar esto asi que como lo puedo posicionar se va a mover para aca no lo puedo atacar asi que creo que tengo que alejar a este creo que ahora si voy a curarlo porque en el siguiente turno voy a tener que retroceder porque pega 297 y tiene mmm si me pega 60 y cacho asi que no me conviene dejarla aqui o a lo mejor si para que baitee asi que curo porque la SPA de el como es pega en mucho aria osea donde esta el pega en un cuadro hacia alrededor de el que seria aqui ehhh es que que buena defensa tiene este wey que onda esta horrible y ya esta termino mi turno si en el siguiente turno va a tener que huir la 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 que cura la healer combate en okias con chismais 1 2 3 y pega con uno que retroceda realmente esta bien y como ya no cura estaria bien que empiece a hacer daño de hecho puedo lanzarla para aca y ataca y quizá llama la atencion 1 2 3 y pega yo despues me puedo regresar para aca y se reinicia basicamente los daños porque esta loca no llega 1 2 3 4 no lo golpea si creo que esta bien hacerlo de esa forma lo dicho va a comer un golpe de el de fuego pero no me la mata y ya despues regreso para alla y como que reinicie digamos el movimiento o a lo mejor sigue por la otra loca no lo se asi que estaria bien 1 2 3 4 vale despues puedo huir y el no me puede seguir 1 2 3 porque hay un hoyo me convendria que siguiera la arpie eh pero todo sea ya para bajarle rapido a ese kasejin que ya me esta poniendo nervioso vale velocidad doble compañeros porque ahorita voy a atacar con absolutamente todo lo que tengo a a este menso este gasta cuanto ap 2 4 vale este todavia puede atacar tambien puede hacer su ataque y el siguiente turno ya cayo el kasejin bien joder que horror mi kasejin no aguanta tanto donde compraron ellos el suyo se los cambio el mio es chino la retrocede no siguió el ataque no siguió el hostigamiento interesante y si siguió el ataque contra esta loca no atacó a la healer interesante curioso ya me quite el escudo no importa puedo volver a activarlo tengo 1 vale cuanta vida tienes 36 36 vale ya el gaia puede concluir con tu vida con tu sufrimiento que no estaba sufriendo verdad pero bueno destroy otro rico siguiente experiencia joder sube al nivel 5 nada 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 mal le aumenta la defensa es lo que me gusta enojar tierras que aquí si subes de nivel si se nota el leveleo porque tierra tienes 320 subes de nivel a lo mejor ganas 50 de vida exagerando pero te quedas en 320 no te cuela 370 estaría bien que si te aumentara esos 50 puntos en plan tienes 10 de vida te quedan 10 de vida de 300 que tenias subió de nivel y ahora subida es 350 que esos 10 aumentaran a 60 yo siento que no pues no desbalancearía la verdad pero bueno vale ahora me voy para acá creo que igual voy a lanzar esta loquita para acá para intentar llamar la atención 1,2 a ver que pasa voy a activar nuevamente la SPA si porque no a ver si baiteo al de fuego la abeja la verdad es que le puede hacer un destrozo al de fuego 1,2 3 no pega aquí así que la lanzo para acá por los loles y este pues tampoco puede hacer nada así que de momento aquí está bien este si ya que vaya bajando no es más voy a mejor mover el cristal que se aleje y ya está I am my turn si la lanza para adelante justo como me lo imaginé justo como me lo esperé lo cual me encanta solo que voy a tener que retroceder a la abeja y a toda la caballería pero bueno este wey cuanto le golpea eh a ver a ver a ver a ver tiene 338 de ataque 71 aun así la verdad no es nada el daño pero bueno tiene 224 este tiene 297 osea que le baja 73 creo que si me conviene eh dejarlo que ya empiecen a agarrarse a pelea entre la arpi y entrevista de fuego el fuego el gaia en el siguiente turno obviamente se va a mover aquí va a atacar a la arpi le voy a activar la SPA y creo que ya murió porque en este turno uff el damage que rico damage e inclusive la abeja también podría atacarlo pero no se mueve jejeje 1 2 de hecho la abeja podría atacarlo después lo cual esta cool dejar la abeja aquí esta bien porque aquí no ataca aquí se va a quedar no creo que se lance hasta acá podría ser y me jodería aquí 1 2 uy me ataca asi que no me conviene cuanto te mueves 4 me puedo mover aquí 1 2 3 4 puedo llegar a golpear osea puedo regresarme después para seguir ayudando seguir golpeando asi que esta genial si 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 o incluso puedo dejar esta loquita aquí no me lo mata va a comer golpe baitea me parece muy perfecto 2 97 de ataque menos sus 2 34 osea 63 de daño sobre mi muy bien creo que la voy a dejar ahí si para que baitee y este wey lo muevo para acá este otro wey este no va a hacer nada sinceramente pero bueno vamos a moverlo para acá y el casagin por si puede ayudar en algo de hecho el casagin esta bien ahí y hay el maiton si va a atacar o a la arpi o a la otra la healer una de las dos a ver a quien ataca se trae el focus bien potente contra la arpi no se muy bien por que pero bueno arpi se va para abajo y puede atacarlo la healer puede atacarlo después el gaia puede finictar su vida su existencia con la spa y ya esta gigeringo a ver tiene cuanto daño dijimos 563 menos 267 osea que es un ataque de 296 osea que le tenemos que hacer solo 63 de daño ok me parece bien creo que no va a caer en este turno tristemente 1 2 3 4 pega puede hacerme de focus eh con los dos pero no tiene casi nada de ataque asi que esta bien que se quede aqui que asco de su capsula esa toda defensiva creo que voy a activar ya la SPA no va a morir pero pues es que ya de todas formas no puedo hacer nada osea ya no tengo mas capsulas para atacar me refiero doble dragon lanes a no ser que pegue dos veces pues dice doble lanza dragón 296 justo como dije ni siquiera esa grieta eh es lo que me gusta que no tiene como un sprint como tal pero bueno este para aca aunque habiamos dicho que la abeja podia haber regresado para ayudar y se me olvido podria haber quitado esta y hubiera atacado y si se hubiera muerto soy tonto pero bueno 1 2 3 4 y golpea me quiere ver desprevenido esta loquilla pero bueno total ya va a caer me muevo para aca y y i am my turn ya esta esto esto ya esta ganado compañeros easy peasy que ganas de cobrar sus caceis sus pearls y su cacegin creo que voy a cobrar otro cacegin un cacegin mas no esta nada mal nunca se sabe nunca se sabe vale se lo muevo para aca para que haga la ca- ese nuestro gaia porque si se lo lleva ya verdad si tiene muy buen ataque joder su ataque vale destroy cuanta experiencia 100 50 1 es que era capsula nueva las capsulas nuevas pasa eso vale 1 2 3 4 ya saque golpea el o ya saque golpea el la abeja que empieza a regresar yo creo porque de todas formas no puede atacar este menso por como esta posicionado asi que bueno 1 2 3 4 1 2 3 4 y golpea si me pongo aqui eh asi que se espera ahi 1 2 3 4 va a golpear a este o va a golpear a este y la arpi esta lista para ayudar pues si no hay de otra pues si no hay de otra la lanza pa'lante ya esta ha caido a su muerte a su perdición a su destrucción porque de hecho ni siquiera tiene casi nada de defensa la arpi creo que ya aquí ya cae me gustaría me gustaría que se llevaran a la experiencia el creo que de hecho si la ataca si si la ataca perfecto a ver 124 con alguien que le golpee dos puntitos gg vale tu cuanta experiencia llevas 62 y tu 51 asi que quien va a hacer los honores de atacar va a ser este menso menos 57 es mas que ataquen los dos y que se lleve la experiencia el gaia ya esta no pasa nada es que esas capsulas no creo usarlas no se si tendra una habilidad buena pero no creo usarlas por eso no quiero que se lleve la experiencia prefiero que se la lleve el gaia y ya sube al nivel 6 no se si me va a dar 100 de experiencia si me va a dar 50 no active la animacion pido disculpas igual en el capitulo anterior vimos la animacion pero bueno el retraso igual con la experiencia que gana despues del duelo sube y aunque no me de mucha experiencia aqui sube le faltaron dos puntos creo para subir no me dieron guarda me la dan creo despues no? de la animacion de victory player easy peasy con chismales pueden ir dejando su buen like por este combatazo solo perdimos una capsula de manera muy tonta la verdad pero bueno no vi ese movimiento no era una capsula buena asi que pueden ir dejando su buen like yuki tu realmente eres capaz de cambiar el futuro no estoy guiado por el destino yo solo hago lo que creo que es correcto y eso fue lo que me dirigio a la victoria ya veo si es lo que tu crees entonces el puede guiarte hasta que nos vemos de nuevo yuki ten cuidado cuidate bueno adios Isshisu cuanto de experiencia 100 de experiencia sobre el nivel 6 y con la experiencia que nos van a dar ahorita al final del duelo al nivel 7 nah si lo vamos a tener maxeado compañeros para el duelo de el de del viernes si todo sale bien si seguimos así del viernes 72 experiencia sube de nivel el kasejin ya el nivel máximo los dos lesser dragon el gaia de dragon champion obviamente el killer needle no subió de nivel che killer needle todo feo pero bueno no sé si tendrá habilidad el killer needle ya es nivel 6 no ya tendría que haber desbloqueado la habilidad en caso de tener vale nos cobramos sus dos barrot los barrot son ghost god y yo creo que un kasejin me gustaría o el sky dragon un sky dragon leveleado no estaría mal el sky dragon también tiene muy buen daño permite a la pieza moverse en cualquier posición ah se mueve en diagonal y así ya me ahorro el tener que yo levelear un parrot un sky perdón dos ochenta y nueve de hecho tiene más ataque que estos mensos eh dos ochenta y nueve y dos veintiocho tiene más defensa quizá dos sky dos parrot y dos kasejin serían realmente lo más justo de esta nada de subir al nivel máximo esta no hay experiencia dos parrot y dos sky puede estar muy god eso sí este tiene mucha más vida tiene doscientos setenta y cinco la arpi me da igual la arpi arpi pa que te quiero arpi pa que sirves aparte para hacer una fusión super mega hiper god que me ha venido carriando desde la beta este me gustaría cobrarlo pero es que no es mi run de fuego y ya cuando consiga pues cuando llegue a este momento con mi run de fuego pues lo conseguiré que bueno que no activo self destruct porque ya vimos que si activa skills que bueno que no activo self destruct vale con el level que estaba a punto de subir de nivel los dos tienen a nada de subirse de nivel vale pues cobramos esto triste la verdad con este capitulo yo pensaba que me iban a dar capsulas nuevas no fue el caso lamentablemente fueron capsulas pues que ya teníamos venía con mucho hype quería capsulas nuevas pero bueno en fin ya está y nada compañeros ya voy a dejar por aquí el capitulo de hoy tristemente duró demasiado el capitulo así que hoy no creo que haya megaman si en uno de estos días sale cortito el capitulo de yugioh pues ya tendremos megaman y si no pues ya lo tendremos la siguiente semana como digo si es que todo sale bien porque ya en teoría esta semana deberíamos de terminar este gran juegazo en fin compañeros me despido nos vemos mañana en el siguiente capitulo de yugioh capsula monster coliseum libra mod versus nada mas y nada menos que yumi mori oponente rival de tipo fuego osea que me va a utilizar capsulas de fuego obviamente y capsulas de viento osea que en el capitulo de mañana hay posibilidad hay oportunidad de que nuevamente me puedan dar una capsula de viento nueva yo quiero que me de una capsula de viento nueva con chismas pero bueno pero la diferencia el capitulo de mañana no va a ser tan lento como el de hoy porque el white repito aumenta defensa de las capsulas de tipo viento y fuego y el cristal de fuego aumenta el ataque y mucho de las capsulas de fuego que de por si ya tiene mucho ataque y viento se me hace mas roto sinceramente la combinación de fuego cristal fuego con capsulas viento porque de por si ya tiene una defensa muy buena que creo viento con capsulas de fuego aguantó una tontería pero me bajaba 10 osea no tener mucho daño y defensa decente me parece mas god pero bueno en fin mañana a rezar que mañana se viene lo chido nos vemos compañeros comenten compartan puntuen lo que quieran it's free